Buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que se encuentran en este Ateneo y a las que nos van a seguir por esta grabación que se subirá a YouTube. Para nosotros es un placer recibir a esta grabación de Jerez, a estas artistas, digamos, a estas personas creativas, que enseguida vamos a presentar, pero lamentablemente tenemos que decir, recordar a una de las personas que influyó mucho para que pudiésemos celebrar este acto hoy aquí, que es Francisco Carrasco Marchal, el amigo Paco. Yo con Paco he podido gestionar y hacer varias actividades entre Jerez y Cádiz y es una persona absolutamente encantadora. Ayer estos días ha fallecido este fin de semana y ayer la ciudad estos días se hacía eco de lo que había supuesto este divulgador cultural, este gestor cultural. De hecho, la propia alcaldesa María José García Pelayo anunciaba en sus redes sociales textualmente, Francisco Carrasco nos ha dejado, fue un incansable defensor de la cultura y de que Jerez fuera una ciudad cada vez más cultural. Descanse en paz. Paco era una persona muy querida en todo el ámbito literario, en todas las ferias del libro, en todas las conferencias, muchas conferencias que se hacían en Jerez y también estaba muy metido en movimientos sociales por encuentros por la paz. Me consta porque me lo han dicho amigos suyos, amigos comunes, que lo estaba pasando últimamente un poco regular por las circunstancias de guerra que estamos viviendo tan desagradables y tan traumáticas para muchas personas. Descanse en paz, Paco, y con nuestros recuerdos siempre en positivo por su lucha por la cultura. Al mismo tiempo recibimos aquí a Inma Aztari, que es escritora, pintora, no podemos ver por aquí, no sé dónde quedó los cuadros, por aquí a la derecha, es una persona nacida en Barcelona, ahora te presentará la compañera Alicia y va a presentar un libro que se llama Origen Anunnaki, ya nos va a explicar de qué va el término, un término que tiene un cierto tiempo, unos personajes curiosos. Bueno, nos acompaña también Alicia Aguilar Rodríguez, grafóloga, se dedica sobre todo a la grafología forense y emocional y va a ser la presentación de Inma. Pero previamente Lidia va a hacer una especie de introito, una introducción para ambientar un poco todo el acto. Muchas gracias por vuestra presencia y que vaya muy bien el acto. Cuando quieras, Lidia, si quieres. La vida a veces parece un largo sueño del que muchas veces no os gustaría despertar. Buscas y buscas la verdad sobre los acontecimientos sucedidos, intentas comprender por qué un ser humano es capaz de querer y de odiar a la vez. Me he preguntado tantas veces el porqué de esa gran ambivalencia, quiénes somos realmente los seres humanos y sobre todo qué hacemos aquí. Nos pasamos la vida buscando la verdadera felicidad, pero parece que nunca lleva. Y cuando lo haces se esfuman segundos como una hoja llevada por el propio viento. ¿Por qué creéis, por qué crees que dura tan poco? ¿Cuántas personas piden querer saber la verdad? ¿Qué es para ti ser libre? ¿Qué te frena el poder conseguir esa libertad? ¿Crees que viene de tu interior? Si el ser humano no es libre y vive en una cárcel virtual, ¿cuál es el origen de dicha cárcel? Llegamos al punto de origen Anunnaki. ¿Queréis adentraros en esta épica aventura que narra un posible punto de partida para el actual ser humano? En vuestro interior encontraréis que sí tiene coherencia esta historia o no. Adelante. Bueno, creo que me toca... Bueno, el píxel. Sí, voy a poner el píxel. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver que el dión establece la imagen. Se puede darle a pleno. Ay, no. Vamos a ver si lo colguen de la imagen. A la técnica Es bueno que estamos en familia Sí Como nos quedan familia muy bien Siempre es más fácil Sí, se la pongo así en manual Gracias Valeria Gracias Valeria Está con el clip Gracias ¡Suscríbete! 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 Yo siempre que veo esta intro Necesito recordar por qué alguien como Inma Tuvo la necesidad de entrar tan profundo en el análisis de lo que es el ser humano Y que es su desarrollo en un mundo que tiene su complejidad Y que es tan antiguo y que tiene tantas historias Entonces me apasionó cuando leí su novela Esta novela te transporta a otros tiempos de los supuestos orígenes que tiene el ser humano Y lo único que puedo decir es que ojalá todo el mundo pensara así un poquito de rato cada día Que solamente se tomara un poquito de tiempo para valorar que el ser humano es extremadamente larga Su historia y sus orígenes Y origen en un aquí Que nos cuente ella mejor Bueno pues os voy a hacer primero Vamos a hacer un posicionamiento de la novela Geográfico, histórico, un poquito así por encima Tampoco quiero aburrir a la gente con cosas históricas Porque en verdad es una novela de ficción Una novela para pasárselo bien Una novela para evadirse la mente Para entretenerse Pero es muy particular Porque está narrada en un tiempo que hay poca información Sobre todo para nosotros que somos del mundo cristiano Y esto estamos hablando de que ahora eso es el mundo musulmán Por eso hay poquita información acerca de lo que eran los sumerios Nosotros conocemos un poquito de Mesopotamia Desde que allí vino la agricultura Que vino la ganadería Las matemáticas Bueno, mucha riqueza que viene de nuestra cultura O sea, viene de ahí Pero se conoce poco de lo que son los sumerios Y quienes eran sus dioses Y quienes eran sus dioses, los Anunaki Vale, pues hace miles de años En el valle de entre las laderas del río Tigris y Úfrates Empezaron a... Vamos, diríamos que en cinco minutos A nivel histórico Aparecieron allí Pues unas ciudades increíbles Unas ciudades que tenían una arquitectura Matemáticas De pronto O sea, que para lo que tiene que ser la evolución del ser humano Esto apareció como de la noche a la mañana ¿Vale? Y esto fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención Entonces me apasionó el saber Que sabemos nosotros mucho de Egipto y de todo Pero de los sumerios ¿Quién sabe de los sumerios? O sea, ¿quién sabe? No se sabía mucho Entonces, cuando estuve Empecé a investigar Bueno, aquí un poquito lo que es antes de llegar a esto Os explico La estructura social y política es más o menos la que tenemos ahora Hay un dios que está en la punta En la punta de la pirámide No es un dios, son varios dioses Y luego está el rey que es el único que puede hablar con el dios Porque este rey se supone que es descendiente, sanguíneo De los mismísimos dioses Luego lo mismo Nobles, sacerdotes Pues bueno, así es lo que iba la estructura Y abajo de todo Pues estaban los esclavos Más o menos como en Europa Antigua, vamos Más o menos parecido Esto es lo que La pequeña reconstrucción de los figurats Que eran los templos En vez de ser pirámides En Egipto Pues eran como eran figurats Estaban hechos Y por eso hay poquita información Estaban hechos de barro cocido De las lindes de los ríos Del tigre y serúfrate Había muchísimo barro Y entonces la materia prima Y poquitos, bueno, los árboles que había Y poca piedra Entonces casi todo lo construían con barro Escribían en barro Con unos ladrillos de adobe Así muy chiquititos Y por eso eso se ha degradado Mucho con el tiempo Entonces quedó poca información De lo que eran sus ciudades Algunas estatuillas Aquí os enseño De cómo eran las Para que veáis cómo van vestidos Ya tocaban música Ya tenían aleaciones de metales O sea, porque sabemos que el oro Solo el oro no corta O sea, tienen que haber Ya aleaciones con otros metales O sea, que conocían muy bien El metal Y bueno, estas son Este fue la reina Coavi Que encontraron un tesoro precioso Que bueno, sería como La tumba de Tutankamón Pero en Sumeria Y bueno, es que es parecido Como las piedrecitas La cornalina La lapislázuli Utilizaban estas piedras Igual que en Egipto Estaban bastante hermanadas Yo pensaba en catalán, perdón Pedrilla hermanadas Y bueno Pues para que veas Esto es un guiñito Que he hecho Con nuestra querida dama de Extremadura Que apareció el año pasado La primera vez que sale una cara Unos rostros de tartésicos Y resulta que tiene los mismos pendientes Que nuestra querida reina Coavi de Irak Separadas por, no sé Muchísima distancia Y miles de años en teoría Porque esto es del 500 a.C. Y la reina Coavi Pues desde creo que Desde 2000 a.C. Me llamó la atención Solo decir esto de momento Que me llamó la atención Y bueno, aquí estoy yo Hace muy jovencita Hace muchísimos años Haciendo lo que fue el estudio Para la novela Porque esta novela Porque esta novela la escribí O sea, el primer boceto Lo escribí en el 2009 Por ahí Pero quedó ahí en el cajón Porque no sentí que fuera Entonces publiqué mi siguiente novela Que fue Irania Que esta sí que la publiqué en el 2011 Y Irania Mi segunda novela Y esta Tienen una conexión Ambas novelas Ahora Pues bueno Ya os voy a ir explicando Más o menos Por qué Bueno ¿Qué fue lo que a mí Personalmente Me hizo escribir esta novela? Esta novela tiene la historia De mi propio despertar espiritual ¿Qué es un despertar espiritual? Bueno Ahí cada uno puede ver Y vivirlo de manera distinta Yo lo viví El despertar espiritual Lo viví como Tenía como un desarraigo De mi tierra O sea Era quizá inconsciente Pero yo soy hija de andaluces Y pero nací en Cataluña Y entonces El no conocer muy bien Mis orígenes De dónde eran Mi cultura Empecé pues bueno A buscar información Buscaba información Y a para ese entonces Pues ya me había puesto Con hacer meditación Ya estaba picoteando De temas De sanación Había hecho cursos De pues bueno Me interesaba Todo lo que era La sanación El bienestar Del ser humano Todo esto me llamaba Muchísimo la atención Y Mi forma De encontrar esta novela Y la historia Bueno Entraría dentro De lo que se puede llamar Como magia O ¿Cómo le llamaría? Sucesos que dices Bueno Tienen un sentido espiritual Que va más allá De lo que es la mente Y la razón ¿No? Y bueno Habían sueños Que yo tenía sueños Muy extraños ¿No? Yo siempre He tenido sueños raros Y me dio por apuntarlos Empecé a escribirlos Iba escribiendo Desde el 2002 ¿Cuántas? 600 Más Ya va más Ya llevo casi mil Mil sueños escritos Llevo casi mil Los empecé a numerar Y empecé a ver Que los sueños Tenían Me estaban como dando Información Y yo decía Guau O sea ¿Cómo puede ser Que me vea yo A mí misma En una época Que no es la mía? ¿Cómo tengo tanta información? O sea ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Para que Quizá Esos vestigios De lo que son Nuestros ancestros Todavía Este de alguna manera Latente Porque ¿Por qué aparecían En mis sueños? Yo tenía sueños De Bueno Que muchas personas Pueden identificar Como pitas pasadas Porque yo me veía Pues en Bueno En Sumeria Me veía en la India Me veía en En mundos antiguos Y veía la ropa Y veía Y yo decía ¿Y esta información De dónde ha salido? O sea ¿Qué es esto? O sea Me quedé Claro A partir de ahí Es cuando uno Hace un despertar espiritual Porque dices A ver Toda esta información Tiene que venir De algún sitio ¿Qué es esto? O sea ¿Dónde se guarda? Porque yo empecé A estudiar biología O sea Yo estaba en la universidad Y Y todo eso Una mente científica Una mente analítica Que de pronto Me pasaran Y me pasaron muchos Porque no voy a contar Todo Pero me pasaron Un montón de cosas Extrañas con los sueños Que me empezaban A dar pistas Porque luego pasaba Lo que yo A veces incluso Tenía sueños premonitorios Sueños lúcidos Y en estos Que eran sueños En los que me veía En otros países Con otra ropa Con otra cara Yo decía Vale Eso quiere decir Que nuestro ADN Hay algo en nuestro ADN Que no se olvida Que conserva Alguna historia Y bueno A partir de ahí Fue cuando empecé A investigar Bueno Voy a ver ¿Cuál es mi origen? Mi origen Y empecé A decir Bueno Yo soy hija De un sevillano Y de una malagueña Digo Pues bueno Voy a buscar Cuáles fueron Los últimos vestigios De los asentamientos Que hay aquí En Iberia Y bueno Digo los tartesos Que los genicios Que bueno Los tartesos Más antiguos todavía Y entonces Al encontrarme Con los tartesos Tarsis Empecé Habían informaciones De Platón Me parece que era Que hablaba de Tarsis Y de una ciudad Mítica Maravillosa Que había Que también Era como Estaba también Como muy Hermandada Con la Atlántida Con la supuesta Atlántida Que hay Que está aquí ¿No? Aquí y por aquí Que dice que está por aquí Cuenta Cuenta Se dice que está por aquí La Atlántida O los restos O por lo menos Bueno Lo sabemos Si en vuestro ADN Ya Los que sois de aquí Tenéis algo de adelante Seguro Será Será Entonces De ahí Pues pasé A A investigar Porque De Tarsis El tema de Tarsis No sé por qué Me llevó A Todos los que era Sumeria Porque empezaron a hablar De De Claro Yo quería saber Quien me había creado Vale Yo sabía Mis padres Vale Son andaluces Vale Pero por qué O sea Como un andaluz Puede tener recuerdos O sea Una andaluza Puede tener recuerdos De Alguien que está en la India O en Sumeria O sea Esto no puede ser O sea ¿Qué es esto? Bueno Empecé a investigar Yo sé que ya Es un poco extraña Mi forma de 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 Encontrar la información Pero es mi forma De encontrar la información Y es mi forma De canalizar Y de escribir Y de crear ¿No? Pues resulta Que En Sumeria Hubieron unas excavaciones En el 1800 y pico Ingresas En las que Ay Que se ha ido Aparecieron Pues eso 1800 y pico Aparecieron La biblioteca De Nínive O sea El rey Asurbanipal Y su padre Creo que Salvo II Tenían la obsesión Por Confiscar Confiscar Y recaudar Todo el Conocimiento Que había Querían Crear la biblioteca Más grande Del mundo Y de hecho Fue una de las Más grandes En tablillas O sea De información Con lo que La de Alejandría No sabemos Si existe O no O si existió Yo creo que Si existió Pero esta Si que existe Porque como Eran tablillas De barro Pues se pudieron Conservar Y entonces El rey Asurbanipal Pues eso Tenía obsesión Por La información Por El conocimiento Y parece ser Que él Quería Tener poderes Como sus Dioses Porque él venía De Él decía Que al ser rey Él era Hijo Hijo De dioses Por lo tanto Se decía Que los dioses Eran inmortales Y él quería También ser inmortal Y tener los poderes Que los dioses Tenían Entonces Él decía Bueno Pues entonces Me falta información Necesito saber Quienes son También él buscaba Su origen También buscaba Su Quien eran Sus padres Sus ancestros Y de donde venían Entonces Cuando Sacaron a la luz Todas estas Como 30.000 tablillas De la biblioteca De Ninibe Pues apareció Unas historias Maravillosas De esta cultura Mucho más antigua Que Mesopotamia Antiquísima Que eran los sumerios Entonces los sumerios Hablaban De sus dioses Que se llamaban Anunnaki De ahí La palabra De la novela Origen Anunnaki Sus dioses Son los Anunnaki Que significa Los que descendieron Del cielo En lengua sumeria Y bueno Y este hombre Que veis aquí Se llama Hakari Asichi Que es El que me inspiró A mí Todo lo que es La Todo este mundo De origen Anunnaki Todo el mundo En el que Vais a ver La novela O los que la leáis Pues todo este mundo Me lo inspiró Este hombre Él murió Justo Cuando yo estaba Escribiendo esta novela En el 2009 Murió Falleció ya Pero nos dejó Un legado De un montón de libros De Que él Tenía Una gran facilidad Para traducir Los pictogramas Muchísima facilidad Y se supone Que Bueno Lo tildan De pseudocientífico Pero bueno Eso A mí Contra más pseudo sea Más le gusta No sé por qué Me trae todos los seudos Los estándares Aburren a veces No sé Entre una cosa y otra Y a mí Cuando me dijeron Ahora lo tachan de seudo Antes no Pero bueno Vamos a Lo dejamos ahí a traer Son estudios independientes Estudios independientes Pues bueno Él Pues se ha apasionado También Supongo que también Tendría en su memoria Que debió de pertenecer A esa cultura O por lo menos Su linaje genético Y Estuvo traduciendo Todas las tabillas Que pudo Y se empezó Se empezó Una de ellas Que es la que tiene aquí Que no es una tabilla Si no es un Un rodillo Ellos los usaban Pues esto sería como una imprenta ¿No? O sea Un rodillito de piedra Y hacían En barro fresco Pues hacían Un grabado De estos Entonces en este grabado En el que él lleva Si veis Hay El sol Están los dioses Esto pues no lo sé Que a dos mil Tres mil años Y está el sol Y todos los planetas alrededor Más uno más Que no está En nuestro sistema solar Pero claro Estamos hablando De que no se sabía Porque fue Nicolás Copérnico El que Pues bueno Dijo que No era el sol O sea No era la tierra Al centro del universo Que era Que estábamos girando Alrededor del sol Y que era Bueno Ahí se lió parda En aquel momento Porque no le gustó Mucho a A los de la época A los estamentos De la época Pero para que veáis La 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 Como esto pudo ser O sea Sin telescopios Sin nada De nada Los sumerios Sabían que existían Por lo menos Los 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 planetas Que están ahora Reconocidos Hasta Plutón O sea Increíble Y un Un doceavo planeta Que Que luego Se sabe Que Que planeta es Y es el planeta De estos dioses No aparece aquí Porque resulta Que las tablillas Explican Que ese planeta Que se llama Nibiru En vez de ser Una Elíptica Circular Es Una Es ¿Cómo se llama Esto? Elip Sí No elipse Es una Elipsoidal Super larga Que tarda Calcularon Bueno Calcularon Por Otras tabillas Que hay Intravillas Increíbles Que tardaba Tres mil seiscientos Años En dar la vuelta Al sol Entonces solo hasta Decían eso Que Tres mil Claro Entonces Todas estas El Zatariah Sitchin Se quedó También fascinado Con toda esta Información Y empezó A indagar Indagar Y bueno Se hizo un Experto En traducciones Y ahí Empezó a sacar Muchísima Información De lo que es Lo que es Lo que es Lo que explicaban Los sumerios De quienes eran Sus creadores ¿No? Ellos contaban Que sus creadores Venían del cielo Y que Habían creado A los seres Humanos ¿Vale? Habían creado A los seres Humanos Pues para Lo que Ahí sale En una tablilla También escrito Esto es la traducción De una tablilla A ver Que lo ven Aquí Dice Tú eres la diosa Del nacimiento Crea trabajadores Crea un trabajador Primitivo Que pueda llevar El yugo Que lleve el yugo Encomendado por el El líder El líder es uno De los dioses Que el trabajador Cargue con el trabajo Duro de los dioses ¿Vale? Esto Lo repiten En muchas tablillas Que El ser humano El ser humano Que estaba allí En esta zona de Mesopotamia Fue creado Para llevar La carga Pesada De los dioses Por lo tanto Sé que fuesen Seres humanos Trabajadores Y una pregunta Si fueron creados Porque eso es una pregunta Que siempre yo Cuando empecé A estudiar La geografología Lógicamente Se apasiona algo Pues lo estudias Estamos en eso Y cuando yo empecé A mirar Lo que era La escritura Con el informe Y que empiezas A relacionar Todos los ideogramas Antiguos Como el señor Sácer y Asitchin Que llegue por otra Línea de pensamiento Pero acabamos pensando En Todo coincide Que van a parar ¿Cuál es O sea Cómo se ve El ser humano Creado ¿Por qué está creado? ¿Por qué suponemos Que había un humano Pre-existente A la llegada De estos Samunaki Que luego el humano Se conformó Se configuró Genéticamente En otro tipo de humano Claro Aquí Zacarías Ischi Llegó hasta donde pudo Claro Llegó hasta donde pudo De información Porque claro Le faltaban Muchos datos Que bueno A posteriori Se han ido Poniendo datos ¿No? Aquí Claro Ellos hablaban De que El ser humano Que vivía Aquí en la Tierra Era pues esto Más o menos Como lo que estamos viendo Pues un homínido Tonto O bueno Sin inteligencia O muy animal Entonces Que vinieron ellos Y recombinaron Su ADN Y crearon Un ser Mucho mejor Que es lo que estamos Hoy nosotros ¿No? Que pensamos Entonces De alguna manera Los sumerios Decían que nosotros Tenemos todo lo que tenemos Gracias a estos dioses ¿Vale? Esto es lo que ellos Cuentan En su Pues eso En la coppella De la creación En la coppella De Gilgamesh En todas estas tablillas Que explican Cómo nació el ser humano Según ellos ¿No? Y Claro Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi novela? Para que os situaros un poquito En la novela Pasa como Por poner fechas Unas semanas antes De un diluvio Que hubo Registrado Este está registrado En las tablillas Yo digo Yo me invento cosas Otras no me las invento Están ahí Así que hubo Hubo un diluvio Que está Datado Pues no sabemos No sabemos Cuando está datado Pero sí que Está escrito En las tablillas En la lista real El diluvio sumerio La coppella de Atracasis Y el poema De Gilgamesh El famoso poema De Gilgamesh Ahí hubo Un diluvio ¿Vale? Entonces A través de este diluvio Pues se supone Que borró Toda la La antigua La antigua Cultura Y por eso Hay este vacío De que no Nadie tiene Información De lo que pasó Anteriormente Todo quedó Como Destruido A través de este diluvio Y También esto es lo que A mí me llamó la atención Por eso me quedo Digo Guau Pero entonces La Biblia Que habla La Biblia La Génesis Que habla De un arca Un diluvio Es el mismo Estamos hablando Del mismo O sea Los sumerios En las tablillas Y en nuestro Libro De la Biblia Se explica lo mismo O sea Claro Estaban Decían Muchos Que la Biblia Estaba basada En estas tablillas Pero claro Hacía poco Las tablillas No habían aparecido Bueno Es como Fue muy increíble Fue muy increíble Todo esto Que empecé a descubrir A mí me empezaba A hacer la cabeza Guau Pero entonces ¿Qué quiere decir esto? O sea Los seres humanos Que estaban aquí Eran Tan imperfectos Como se decía Y entonces Claro Este tipo de dioses Claro A mí lo que me llamó La atención Esto ya es personal Mío Lo que me llamó La atención Cuando empecé A leer A Sitchin O a Pues al resto De más Escritores Que hablan de esto De una forma Más alternativa De creación Que Que estos dioses Se supone Que decían Y lo dicen En la estabilla Que fuimos creados Sus imágenes Y me fanja Yo decía Vale Pero es que estos dioses Tal y como ellos Lo reescriben Son dioses Como muy imperfectos Son Malos Vengativos Recorosos Claro Entonces Maldad O sea Yo no estoy viendo Nada ejemplar En estos dioses Estoy viendo maldad Estoy viendo Que se matan entre ellos Se traicionan Entonces Dices Nosotros hemos venido de eso Claro Entonces ahí es cuando Por algún lado Me empecé a preguntar Bueno El ser humano Es bueno y malo ¿No? Tú también ahí En la grafología Puedes ver cosas Desde el hemisperio Derecho Y el izquierdo Podemos entrar A hablar bastante De eso Porque hay la parte Repetitiva Y que no pregunta Y no critica No entra en el pensamiento crítico Entra en el funcionar Automáticamente Y luego el hemisferio derecho Que es el que te permite crear Como artista que tú eres Tienes de sobra Ese conocimiento Pero en Swiss generis La gente No tenemos Los dos hemisferios cerebrales Precisamente Al cien por cien Sino que más bien Hay una masa callosa Que nos divierge El uso de nuestro potencial humano Psíquico Que ya se llama De palabras mayores Psíquico Pero es así como se ve Si no tuviéramos Esa división De conectores Que tocarían En cada hemisferio Directamente Entonces te preguntan Cuando ves estas tablillas Oye Y si esos que vinieron De las estrellas Eran genetistas Y hicieron unas cuantas Travesuras Con nuestro ADN Y van y encima Le llaman a ese ADN 98% Basura Claro Claro Yo como persona Que yo miro Desde lo que mi vista Y desde lo Entiendo Desde la parte más Cientificista Yo dije Pero porque hay una masa callosa Ahí Que molesto Porque una persona Puede funcionar Para la grafología Nosotros hablamos En el sentido de Tú tienes una Predominancia Del hemisferio Que tú Es igual Puede ser Nacer zurdo Pero como puede ser Que haya una cosa Impidiendo que los dos Hemisferios funcionen A la vez Cuando se puede entrenar Y se puede hacer Y si más todavía Me lo pones Porque no se educa Así a los niños Porque no les educamos A tener la ambidiestralidad Para desarrollarse mejor Sus capacidades Tanto de adaptación Como de creatividad Incluso me atrevería a decir De capacidad de supervivencia En un mundo tan cambiante Y tan loco Últimamente Entonces ¿Por qué no Hemos entrado En ese estado de conciencia? Entonces Lógicamente Y me he hecho Las mismas preguntas Que ella Solo que a mí No me ha dado por escribir Un libro tan Profundísimo De lo que sería Nuestro origen Pero Da que pensar Da que pensar De que nuestra genética Ha sido En algún punto De nuestra existencia Quizás Modificada O malograda Para el detrimento Del ser humano Ser un subordinado De otros entes Que se hacen pasar Por dioses Ahí lo dejo Ahí lo dejo Pues esto Esto mismo Me preguntaba yo Y por eso coincidimos En un punto de la vida Coincidimos Porque buscábamos Respuestas Hay gente Que necesitamos Respuestas Buscábamos Respuestas La ciencia No me la daba La religión Tampoco Entonces yo busqué Mi propio camino Busqué mi propio camino Para entender Quién soy yo Por qué somos Los seres humanos Como somos Por qué Hay bondad Y maldad Dentro del ser humano Yo sé que Ahí ya Se explican Otras vertientes Pero ¿Cómo? Cuando Después de Investigar esto Y A ver Esto no sé Esto fue simplemente El inicio Luego hubo más Y más Y más Guay Bueno Mira Aquí os enseño Cómo Estos son relieves Bajorrelieves Y también Algunos de Grabados Que explican Esto Ellos tienen Este árbol De la vida Una obsesión Por Plasmar Este árbol De la vida Y siempre Se ven A estos dioses Con una piñita En la mano Que se supone Que es la glándula pineal Hay versiones Que hablan De esta glándula pineal Y siempre están ahí Diciendo Que el ser humano Es que es la cultura Que más incide En el tema De la recombinación Del ADN O sea No lo hemos visto En otras culturas Ni mayas O egipcia Esta es la que Más incide En el tema De la recombinación Del ADN O sea De que somos Una combinación De ambas especies De hecho Ese humano Preadámico Que se sabe Perfectamente Y descriptivamente En diferentes escrituras En los que se considera Y se sabe Que hubo Un humano original Entonces Hay un humano original Y está escrito En muy Antiguos textos Y vas Conociendo Que hay más Testimonios Gradualmente En la historia En cada parte De la geografía De este mundo Y dices Pues no Entonces Tengo que Considerar Que puede ser Probable De que sí Hemos sido Modificados Por otras entidades Que tenían Ese formato De parasitar A civilizaciones Claro Lo que pasa Es que Por eso Mi interés Es en volver Otra vez A darle al ser humano Ese valor Que nos han quitado O sea Nos han hecho sentir En muchas ocasiones De que Es que sois malos Es que sois pecadores Es que no sé qué Pero vamos a ver Un momento Si no te explican Quién eres De dónde vienes Quién te creó Si no te explican Esto De una manera O científica O lo que sea Pero si no Alguien Te dice Cómo vas a saber Por qué eres malo O sea Por qué tenemos Esa doble Esa dualidad Dentro de nosotros Que cuando hablas De la ambivalencia Que la ves mucho En los escritos De la psicopatía Que es un psicópata Porque hay personas Que no tienen Ningún tipo De empatía Por el otro La religión Nos habla De gente con alma Y gente sin alma Desalmados Porque hay desalmados ¿Quiénes son esos desalmados? A lo mejor Un desalmado Tiene la misma cara O sea Está dentro De tu propia familia ¿Qué quiere decir eso? O sea ¿Cómo dentro De tu propia familia Pueden haber gente? Si no hemos venido Todos del mismo padre Y de la misma madre ¿Cómo es que hay Hermanos Tíos Primos Que son el mismísimo Demonio Contigo Y hay gente Que son verdaderas Ángeles O sea Esto es lo que a mí Pues me Me estuvo rondando Mucho la cabeza Y es lo que me inspiró Al crear esta novela ¿Vale? Pero que en esta novela Es simplemente Todo esto que os estoy contando Es La ambientación O sea Porque realmente Es una novela de aventuras En la que Un personaje Que es Pues es esta muchacha Que se llama Irania Ella es una genetista Vive dentro de De una de las ciudades Que se llama Shuruppak O Shuruppak En esta ciudad Pues ella Es un aspirante A médico Y ella quiere De alguna manera Aspirar A Como Gilgamesh A la vida eterna A conocer Quienes eran sus Pues conocer Quien eran Los que la crearon Y quería la vida eterna Quería ir a la luz Quería ir al cielo Pero bueno Tiene muchos problemas Para conseguir esto Durante toda la novela Porque hay muchas aventuras Y claro Es una mujer En esos tiempos Que bueno Que tiene un destino Muy marcado Que es la esposa De uno de los hijos De Ciusudra Y del rey El rey Que se Bueno Podría parecerse Ciusudra a Noé Porque es una historia Muy parecida La de Noé Y la de Ciusudra Son Eso es lo que Como he comentado antes Que me llamó Tanto la atención La similitud Que hay entre La génesis La historia De lo que eran Los patriarcas Noé Y lo que contan Las tablillas O sea Es increíble Pues bueno Si no sé Si tenéis preguntas Si lo hacemos Un poco más dinámico Si no me quedaría Contando yo todo Si alguien quiere intervenir Bueno A mí me gustaría Hacer referencia Un poquito A Irania Y Un poco Desde el punto de vista De ser lector O lectora De la novela Puede haber Yo como Lectora Más de una persona Se puede ver Representada O identificada Por Irania En el sentido De cómo ella Ve Ve su vida Ve sus circunstancias Actuales Es decir Cómo es Irania Y si más de una persona Se puede ver Representada por ella Porque Hombre Es una mujer Ambiciosa Muy ambiciosa Ella no tiene Reparos Ningunos A atropellar A todo lo que pueda Para conseguir sus objetivos Es una trepa Es una trepa Al principio Ya digo Con todos mis personajes Siempre tienen una evolución O sea Aparecen de una manera Pero luego Durante la novela Van teniendo Esa transformación Esa muerte Y renacimiento ¿No? Y Irania ¿En qué se puede? Bueno Pues en estos mundos De ahora En los cuales Pues tenemos Pues eso Muchas ambiciones Muchas ganas De destacar De ser los mejores De pisar al otro De estar por encima Del otro Claro Ella es todo Es puro ego Ella es puro ego En ese momento Es lo que yo quiero Como yo lo quiero Y me da igual A quien tenga que pisar Ahí estaría Pues esa La representación De que para mí Es la genética Esta Que ella es mitad diosa O sea Mitad anunaki Mitad humana ¿No? O sea Eso es una spoiler No, no Lo digo en todo momento Que es mitad diosa O sea Mitad anunaki Mitad De ahí viene mi duda De Y esa genética Que alguien me ha cambiado En el supuesto hipotético ¿Quién me ha puesto La masacallosa? La parte anunaki Porque si era una humana Ella aspiraba ¿No? Es una aspiración Que ella quería ser Como un dios ¿No? Ella quería ser como Ella quería ser como Una diosa Porque Odiaba la forma Veía a los humanos Como débiles Que eran débiles Que enfermizos Y tontos No muy inteligentes Y claro Todo en la novela Representa Esa lucha Entre la luz Y la oscuridad Que tenemos dentro Porque claro Cuando uno hace Trabajos De crecimiento personal De meditación Cuando uno medita Siempre te dicen Desde budismo Y desde taoísmo O filosofías Te dicen A ver Cuando medites Tienes que Desidentificarte Del ego ¿No? Y yo decía Pero a ver Si somos enteros ¿Por qué tengo yo Un ego Del cual desidentificarme? ¿Qué es ese ego? ¿Por qué? Tengo una vocecilla Que me está diciendo Cosas feas de mí O cosas feas del otro ¿Qué es esa voz? O sea ¿Qué son esos pensamientos negativos? ¿Por qué no tenemos pensamientos puros Alegres Positivos Todo el tiempo? ¿Por qué siempre hay algo Que parece como que esté calibrando Dentro de nosotros Para que no estemos bien? Entonces Ahí es cuando yo me empezaba A hacer esas preguntas Y intentar encontrar La respuesta más científica Aunque sea científica O no reconocida Pero Puede ser Entonces Lo dejo ahí ¿No? O sea Puede ser que Esa lucha interna Nuestra Es sencillamente Porque tenemos Un avatar Mitad De una especie Y mitad de otra Puede ser Ahí lo dejo Ahí queda A ver A mí se me ocurre Muchas preguntas Yo primero agradecerte Isma Por la Tu amena exposición Tu documentada exposición Y las masitaciones Que está haciendo Alicia Las entradas Que está haciendo Alicia Este ateneo Es un ateneo Literario Artístico Y científico Todo eso Todo eso Todas esas pretensiones Vamos presentando una novela Literario Y estamos convencidos Generalmente aquí Nosotros organizamos Una semana de las ciencias Y las humanidades Que el futuro pasa Por la integración Entre ciencias y humanidades O no y futuro Eso lo tenemos bien claro El verdadero arte Eso no es humanidad No puede ser solo La ciencia La tecnología No puede ser solo Entonces vamos un poco para ello Junto a eso Yo he sido toda mi vida Profesor de filosofía Y entonces claro Conozco muchos mitos antiguos Porque normalmente En el estudio de la filosofía Prácticamente la filosofía Y la ciencia Aparecen en el siglo VII Después de esto Es decir Se origina ahí En el mundo griego Con unas circunstancias Muy particulares Que tiene que ver con el comercio Y tal Pero previamente Tan antigua Como esta civilización No hay ninguna conocida Esta es la más antigua Y hay mucha diferencia De la siguiente Entre los asirios Cuando los caldeos Los babilonios Los babilonios Hasta que llegamos a Egipto Y Grecia Pues bueno Entre medio Hay mucha Pero claro Ahí hay Muchos mitos Que son muy interesantes Hay muchos mitos En el mundo del judismo Hablábamos antes Un poco de esto En el mundo del judismo En los quechua En la cultura centroamericana Hay mitos de todo Y en uno Por ejemplo Los dioses son Por ejemplo Que se vertebran Desde la propia Desde su propia entidad Aparece el planeta Por ejemplo De la columna vertebral Aparecen las cadenas De la sangre Aparecen los ríos Hay muchas teorías Y muchos de estos Claro El problema Tú lo has dicho bien También Los hemisferios Y tal Y el problema Efectivamente Que tenemos dos vías De conocimiento Que son El conocimiento sensible El conocimiento racional La intuición La reflexión La opinión La ciencia Es que estamos ahí ¿No? Siempre Y efectivamente Lo suyo es Fusionarlo en la medida De lo posible Hoy día somos herederos De una etapa De una revolución científica Muy fuerte Muy fuerte Desde el siglo XVII Hasta aquí A los cristales copérnicos Un poco antes Y efectivamente Parece que primero Hay que escuchar a la ciencia Y luego Pero yo creo Que todo camina conjuntamente Es decir Es muy importante Que haya un conocimiento intuitivo En el mundo de los sueños El mundo onírico Es interesantísimo Es interesantísimo Es otra cosa Que no es ni ciencia Ni humanidad Ni nada Es otra forma De funcionar cerebralmente En un descanso Que es muy sugerente Y aparecen muchas cosas Todos sabemos Todos hemos soñado Y sabemos Hasta qué punto No controlamos eso Y toda la Es increíble Me fascina El pensamiento simbólico Prebiano Que ya bien Fue definido por él Y de la agrofología Nos hemos centrado mucho En esa representación simbólica Del idioma Tal y como se expresa Porque la salida Efectivamente Del manual O hablada Efectivamente Aquí yo El problema que le veo A la O sea Yo Siempre pensaba En filosofía Que es muy importante Tener una base científica Para hacer una filosofía Un poquito De mayor vuelo Es distinto a una novela Pero por ejemplo Aquí hay un problema Que está ahí Y que científicamente Yo Mucha gente que nos va a seguir Y que la tenedora Le puede llamar la atención Y es cómo se compatibiliza Esto Que es muy difícil Yo diría que es imposible Con la teoría de la evolución Ahí estamos Ese es un tema clave Es un tema clave Yo hace poco Claro Yo hace poco Presentaba Juan Luis Arzuada Este investigador De Alta Puerca Que le dimos Un trago de oro Aquí en el Ateneo Y claro Estuvimos hablando con él Mucho y tal Y es un personaje emblemático De las teorías de la evolución Las teorías de la evolución Hoy día Son científicas No son No están Completamente demostradas Pero claro Todo es compatible Y todo De alguna forma Es un puzzle Si no serían leyes Es que el problema Es que no hay leyes Aún establecidas Entonces tenemos El juego De poder eso Humanamente Negociar Comentar Pero es muy interesante Como lo estáis planteando Es muy interesante El pensamiento mítico Y el pensamiento novelesco Literario Es que es muy interesante Porque aporta mucho Y aporta otra Otra vertiente Otra forma de ser Completamente diferente Y es muy complementario Es un enlace Que hace falta Porque si no Nos ponemos Tantas cuotas Nos ponemos Demasiadas cuotas Cuando yo creo Que el pensamiento Creativo y humano Siempre ha sido En nuestro En nuestro formato Como humano Entonces Darse el lujo Y la oportunidad De compartir Porque si no Lo hacemos hablando Es imposible Construir conocimiento Así es como A la pregunta Que tú Formulas Yo siempre digo Que cada uno Piense por sí mismo Que uno no tiene que creer Ni a una vertiente Ni a otra Que es coherente Para ti Dentro de todas Esas vertientes Cuanto de coherente Hay en tu Integridad Internamente Todo lo Y cuestionarse Que tenga tu relato Como dicen ahora Que está de boda Que está de boda Claro No tienes unidas ¿Qué te ponen Cuando te ponen Una temática Que es incómoda Y alguien te trae Que ayudar En dilucidar Pues mira De todo Te tengo Mira la A y la B Tengo dos pilas De datos O tres O veinticinco Porque claro Depende de las variables Que hay de versiones De una explicación A una respuesta A una misma pregunta Oye Escúchame Que ese señor O eso es un vocal Para que tú pienses Y ese es tu razonamiento propio Pero al final del día El argumento Es el que tiene Uno en su propia Coherencia interna Al final La persona se hace A sí misma Y dice Bueno Yo considero Que esto es así Que luego hay tendencias O pragmatismos Lógicamente Claro que sí Y luego quiero saber más Y seguiremos Más hablando Porque por eso Están las universidades Llenas de personas Claro Y los libros Hay esperanzas Claro Es que por eso digo Que el ser humano Con la creatividad Si estuviésemos más tiempo En estados creativos Meditativos Es que seríamos Mucho más brillantes Podríamos Pues hacer muchas más cosas Pero Tanta ciencia Tanta mente Es lo que nos ha tirado Para atrás Porque cada vez Que ves una cultura Que florece Y de pronto Desaparece Por no sabe qué motivo Y hay todos estos cortes En las líneas del tiempo Que dices ¿Por qué? O sea ¿Por qué pasan estas cosas? En esta cultura Habían diluvios En otros En otros No sabemos qué pasaba Pero ¿Qué es esto? Porque cada vez Que pasa una catástrofe De estas mundiales O por lo menos geográficas Vuelve otra vez A empezar de cero todo ¿Sabes lo que me pregunto Muchas veces? Yo leyendo a Gurdier Hablando de filosofía Y que los ojos atrevidos Ese señor Hablaba del concepto Del humano en máquina ¿No? El hombre en máquina Y tú dices A ver Porque fíjate El mecanismo Yo te digo Claro, claro El mecanismo O sea Lo que se llama El determinismo La concreción De la realidad Que yo puedo ver Bueno, claro Pues no vea Vamos fino Porque claro Como me quiten las lentillas Según como lo veas No veo Entonces claro Que no vemos muchas cosas Y claro Que necesitamos exteriorizar Y compartir con cada uno Sus baqueas Y sus backgrounds Evolucionar el pensamiento Porque si no quiero hacer El que está todo el día Encerrado en una No Intentar pues todos ponernos Es la bonita combinación Como has dicho La bonita combinación Entre arte, cultura Pensamiento Y respeto Y respeto Porque si no se habla Con el sentimiento Escuchar y escuchar con el corazón Que es muy importante también Y escuchar ese Yo recuerdo muchas veces Cuando uno quiere saber siempre Y se habla de la origen de la filosofía Siempre se habla de la importancia Del asombro De la curiosidad De querer saber Y entonces cuando los niños chicos preguntan Que yo creo que todos somos niños chicos En mucho sentido Os preguntan ¿Por qué? Porque al principio Tú puedes contestar Como algunos porqués científicos Algunos porqués literarios Pero hay un momento En que los porqués personales Se responden De una forma diferente Con todo lo que tú intentas De una forma más global Y más Tu propia coherencia Tu propia coherencia Tu propia coherencia Tu propio sentido Lo que al fin y al cabo La paz interior La tiene que buscar cada uno Y buscar sus propias respuestas Claro yo comparto Lo que a mí me ha generado paz Una parte del camino O sea esto es el principio O sea luego Hay mucho más que recorrer O sea todo el estudio De todos estos sueños El estudio de la meditación Todo esto al fin y al cabo Lo que uno necesita A lo largo de la vida Es encontrar su propio equilibrio Si tú encuentras tu equilibrio A partir del equilibrio Ya hay una vibración Que uno emana Que uno puede estar tranquilo Puedes pintar Puedes escribir Puedes hacer lo que quieras O sea el ser humano Al fin y al cabo Si se da tiempo Para pensar Y reconocer Quién es Luego salen maravillas ¿Sabes? La creación Y eso no para Eso es algo que es Es estar conectado Con lo que llaman La fuente ¿No? En el taoísmo Esto me recuerda Porque soy su amiga Hace tantos años Porque claro Yo como grafóloga Lo que me da a mí La sensación Que es llegar al sumum Un ser humano Desde su ¿Vale? Este periférico Que es Como lo que es Un electrocardiograma Al corazón Es la mano ¿No? Cuando escribimos Eso es mi sospecha ¿No? Realmente la disciplina En estudiar Eso es lo que Lógicamente Pero aparte de sospecha Es ¿Cuál es la aspiración Última? Que a uno Como grafólogo Le gustaría Que la persona Tuviera una capacidad De desarrollarse O por lo menos La esperanza De ver que Tiene soluciones Muchas cosas Siempre y cuando Utilices otras maneras O sea El mecanismo repetitivo Del emisferio izquierdo Es el que nos Autosabotea Continuamente Porque se agarra Al clavo ardiendo Y de ahí No quiere moverse Pero cuando ves Un artista Que hace la variedad De performance De cambios De diferentes maneras De expresar La creatividad Que hace por ejemplo El que como Inma Primero te quedas asustado Y te dice Esta muchacha De verdad ¿Qué hace? Porque hace todas estas cosas Pinta Dibuja Baila Da igual O sea Ella no para Ella está siempre Consiguiendo cosas Entonces Eso es el estado Perfecto de un humano Estar en estado creativo Per sécular Secular Diría yo Porque eso es Pero es eso Es ser valiente Al fin y al cabo El crecimiento personal Trata de uno De ser valiente Y de ir soltando Lastre Porque cuando está Uno fijo En el que esto es así Esto que me lo han enseñado Y no moverse de ahí Ahí es cuando uno Se cristaliza Y a partir de ahí Ya es muerte No es crecimiento No es vida Es muerte Es así Es un estado de supervivencia Que no va a la evolución Sino la involución En el fondo la vida era eso Era una integración Y la muerte es una Diferación En lo contrario Entonces pues integrar Es fundamental Cuanto más artístico Más ven artística Hay más campo Toque uno En todos los sentidos Es la experimentación Es permitirse En todo momento Da igual Aunque lo hagas mal Pero hazlo O sea La mente siempre Por eso yo estaba Por eso yo decía ¿Quién es esta parte De mi mente Que me está diciendo Que lo que yo pinto Está mal? Porque uno Ve esa evolución Del arte O sea Si tú empiezas Como un niño Ay no Es que es feo Y vas viendo Esos cuadros Como van evolucionando Esa evolución Es la confianza En uno mismo Ahora imaginaos Con la escritura Que es lo mismo Por eso me casé con ella En este sentido filosófico De su arte Que es ¿Por qué Un grafólogo Pondría a alguien Como Musa suya casi? De que cualquiera Puede intentarlo No te digo Que va a ser exactamente La precisión Y la canalización Pero si no lo intentas No lo vas a hacer Entonces ¿Por qué no cambias de mano? ¿Por qué no pruebas Con un color? ¿Por qué no te pruebas A ti mismo? Y te pasa tu vergüenza ¿Sabes a cuánta gente He conocido en mi vida Que me enseña su letra Y lo primero que me dice es Escribo muy mal Y yo digo ya Yo no he conocido a nadie Que me diga Que bien escribo No todavía Tengo ya una edad Hombre por Dios Y lo único que te das cuenta Es que lo primero que tenemos Es la autoestima De un niño que es sanar Y muy bien Respondiendo a lo que Todos hemos dicho antes Que es Si nos olvidamos del niño Que somos Es un problema Pero peor aún No recordar quiénes somos Como ese niño Que fue herido O bloqueado Por mecanismos Y sistemas de creencias Del adulto que te toca O la circunstancia cultural Que te envuelva Entonces claro Estamos hablando El mismo idioma Todo el rato En el fondo es desbloquearse Desbloquearse Claro Es decir Al hemisferio izquierdo Relaja Relaja Y déjame en el lado derecho Y ya déjame que me expanda un poquito Que no pasa nada Es fluido, fluida la cosa Es poco a poco A ver Y dónde se va Muy bien Estamos echando una tarde muy buena No sé si queréis comentar Alguna cuestión más Me están aquí asustados Diciendo Que es el derecho Es lo que tengo que hacer Pues nada Agradecemos ¿Sí querés decir? Sí que yo como siempre Lo pongo desde el punto de vista Del oyente Puede ser que alguien Se esté preguntando Que para qué me puede servir A mí el desarrollar Mi hemisferio creativo Y la intuición O sea en mi día a día ¿Por qué tengo que hacer eso? O sea ¿Para qué me sirve? Te genera estados De calma interna Cuando uno está En el estado creativo Primero de todo Te bajan los hercios Te bajan los hercios Y eso Te eleva el estado vibratorio Eleva la vibración Que uno emite Eso está comprobado Hay estudios Incluso hasta Psiquiátricos De los grados De cómo puede estar Un ser humano Esa frecuencia Cuando uno está En enojo Cuando uno está En pena En tristeza Todo eso genera Una cierta frecuencia Porque el ser humano Tiene energía Sin olvidar Sin olvidar Si somos agua 85% Y hay estudios Como Masaru Emoto Que somos pura agua ¿Qué es lo que los pensamientos Modifican Y qué estado de armonía O de no armonía Hay en ese cuerpo Vibratoriamente? Que se mide energía Por eso hago la aclaración Para ampliarlo Y es esto Cuando uno está en calma Lo que hace es Baja la frecuencia De su cuerpo Y también hay un montón De estudios Que hablan De los estudios En el agua Ponía unas etiquetas Y ponía Te odio Y él hizo Muchas botellitas Te amo Te no sé qué Feo Guapo Y vio Como esa agua Las que tenían Los insultos Ese agua se podría Se quedaba podrida Se quedaba Volvida Lo miraban Luego las congelaban Y miraban El tipo de estrellitas Cuando está El agua congelada La estructura que hacía Y cuando las botellas Que tenían Los mensajes bonitos Eran Perfectas Eran ¿Cómo se llaman eso? Fractales Proporción aurea Proporción aurea Era Tenían una Una geometría Hermosa Y sin embargo Las que tenían insultos O tenían Palabras feas O te odio O cosas así Tenían La estructura De esa agua Era Estaba destruida Amorfa De hecho Está que no con nada Con la música Con la música Lo probaron con música Con música Pues sé Un Vivaldi O con un rock Y se ve Y vio toda la diferencia De cómo genera La frecuencia Que me imite Una música También altera Tu cuerpo Entonces Esto que puede generar A la larga Salud Salud interna O sea Que uno esté bien Y que uno esté En un estado vibratorio alto Salud interna Eso Para empezar Ya Y salud mental Salud emocional Y todo lo contrario Lo mismo Es enfermedad Entrar en estados De bucle Pensamientos de bucle Bueno El miedo Bueno el miedo El miedo Los estados de miedo Que son el opuesto Al estar armónico En un estado de amor De un respeto propio Quiero decir que hay muchos estudios Ya científicos Y ya Demasiados O sea Ya es quien no lo quiera ver Pues bueno No lo vea Pero ya hay De esto sí que hay Un montón de estudios Científicos Que hablan del efecto del agua Y si somos agua Pues es lo mismo Si yo me estoy diciendo Pero es que Por eso Me ha parecido extraño Y curioso Del ser humano Que es No eso fuera Dentro no Esas cosas pasan fuera Pero no dentro de mí ¿Oí? ¿Pero cómo es eso? Esto no puede ser La espiritualidad está fuera Pero no dentro de mí ¿No? El malo es el otro Pero yo no Uy Ahí vamos mal Ahí vamos mal Porque entonces No nos estamos mirando Entonces pues Insisto que todo El trabajo Comienza Por mirarte Empieza desde el Centro Desde el punto De origen El punto cero El punto cero Que es lo más fuerte Que es el corazón El corazón Claro Muy bien Y eso Feteas de la armonía Empática Coincide en el mismo estado Simpático Empático Es un poco La idea De lo que era La armonía de opuesto Y ponerte en el lugar Del otro Y dice tú El agua El agua Lo decía Talía de Mileto El agua Lo primero La armonía De contrario Decía Araclito Bueno Es mucho Antiguo Yo no sabía Que era tan Tal cual Así Que de verdad Que las artes antiguas Las primeras universidades Estaban Ya los horas En el estudio Está muy dicho Las artes Vamos tarde Poco a poco Poco a poco Muy bien Después de esta tarde Están agradables Muchas gracias A Isma Chari Por la autora De esta novela Origen Anunnaki Gracias a ti Diego Muchas gracias Y a Alicia Por esta presentación Por esta Indulación Y a Lidia también Y a Valeria Que entró con ella Me gustaría acabar Con un Sí perfectamente Si quiere salir El micro Y ya terminamos Como cierre ahí Ya terminamos Vale Bueno Quiero compartir con vosotros Algo que escribí hace ya Mucho tiempo En búsqueda De mi propia Verdad Y Bueno Lo tengo aquí Escrito Y lo voy a leer Porque no quiero Que se me escape Ni una letra Ni una sola línea Vale Nunca perdamos La sonrisa Hacia la esperanza Ni la fe Por la verdadera libertad Si estás preparado O preparada Para saberla Tarde o temprano Llegará Como no te voy a querer Llantos Despertares solitarios Soledad Desesperanza Almas Viviendo encarceladas Creyendo ser libres Huellas de tantas Y tantas vidas ya Que aún se queja tu alma Por haber soportado Tanto dolor Solo te puedo decir Que hasta el último día Que pise este lugar De origen Luz Permaneceré a tu lado Hasta que vea en ti Esperanza en tu mirada Ojalá te vieses Con los ojos Con los que yo te veo Nunca dejes de buscar La verdad en ti Esta algún día Te sacará Poco a poco De la cárcel En la que la mayoría De las personas Nos encontramos No te cortes Las alas Alma libre La libertad Es lo más preciado Que encontrarás En este mundo Y tú también Tienes derecho A vivirla Porque ya No habrá mancha atrás Sigue buscando La verdad A todas las preguntas Que se generen En tu mente A través de tu corazón Llegará el día En el que seguramente Las encontrarás Como yo lo hice Abre los ojos Y empiece a imaginar Cómo sería Si todo fuese Como antes Deja que tu alma Huele Y recupere Su verdadera identidad Es ahí donde empieza La libertad Bueno Ya está Muy bien Lidia Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos ¡Gracias!